que habido recita como están señores yo soy mal capón y bienvenidos a otro episodio de modlandia a ver si ahora a ver si ahora si terminas tu desmadre mal capón bueno esperemos que ahora si lo terminamos raza maletik bueno raza vamos a darle más dos para acá ya terminó nuestra pichita no quedó pero no lo puras puras pinches quejas de si quedó pero no quedó pero de hecho miren podemos ser más pro esto es mucho mucho más pero poner velitas y cerrar y la madre yo total la mina mina xp minan cualquier otro pinche lado con esa con esa super madre ok bueno señores aquí aquí cometió un pequeño error roberto diría el coto este y esta madre qué pedo no me quedaron van a quemar los cofres ok éste ahí cometió un pequeño error porque debe ser un cofre entero dime que dime que dime que no me digan nada ok éste hay debe ser un cofre entero no debe no debe ser eso eso es para que como que jalen al mismo tiempo si me si me explico dios exactamente así porque así esta madre jala porque si si yo he hecho en esta parte esto me explicaba muchas gracias al canal al canal super de las asesorías al príncipe de la red este pero si yo suelto no tengo no tengo nada no bueno si tengo estas en teoría si yo pongo esto aquí se depender los dos hornos al mismo tiempo porque baja una hora acá y otra hora acá y esta madre hace que que prácticamente sea más rápido lo que explico capiche o no capiche si capiche capiche bueno señores una amplia disculpa una alta y amplia disculpa señores por la pérdida de un marín este no me di cuenta cuando lo mate la verdad estaba está distraído está distraído con otras cosas este entonces les pido una disculpa no sé que a qué hora lo piqué porque eso es fue lo que pasó piqué ahora sí que piqué algo marín de todo pinche loco y bueno y encontraremos otros dice a live y encontraremos otro marín no se preocupen raza este qué lástima la verdad y ahora voy a voy a acabar voy a hacer tantito de estar en la raza voy a acabar algunas partes de aquí y lo más importante de este desmadre era que quería lo que con el conocido lo termino y con esta arena prácticamente o quería ir a la pirámide del desierto es hasta con la pirámide donde mate al enderman gigantesco creo que adentro de esa pirámide hay un chingo de cofres con cosas ok entonces como qué pedo con la rata acuática y la rata acuática ese güey es el pinche acuamán de las ratas acuarrat sí señor súper acuarrat entonces no se preocupen vamos a tener otra mascota antes muchas mascotas de hecho para lo que pienso hacer los planes de la serie así que don't worry no mames que no me alcanzó es fucking en serio a ching a su madre a ver rosa este y es uno que quiere uno que quiero hacer las cosas bien el pinche minecraft no se deja ven como es el pinche minecraft de salamero y mamón me faltan seis bloques o sea dos mamadas de ti y ya 7 debo 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 de tener como quiera también tengo tengo de a madre a tu team aquí vamos a poner tres y aquí combustible ante la madera negra madera fea ya para terminar esa madre por el amor de dios ya para que el capón no haya pero y bueno en lo que termine esa madre vamos a recoger los papás tíos y esa y la arena señores lo vamos a dedicar ese va a ser va a ser un momento para marina por su grande su grande dedicación al mundo de minecraft marín va a recibir el honor que se merece en una en una super arena de minecraft también me quedé sin espacio para los papás que puse lo que dejen meter esto es más material material de construcción y el coto efecto esto de hecho quería sembrar más cosas no nada más papas o sea necesito trigo para los animales y varias cosas necesito de empezar a pensar en seriamente no tengo tanto de semillas ni nada pero pero aquí necesito todos un juego pero no pasa nada que se quede ese espacio sin sembrar tengo papas hasta que me muera nomás mi monito de micro va a tener unas pinches nalgas raza pero otro pedo las pinches nalgonas bien bien chingón zonas pero bueno recito espero que estén bien el día de hoy es jueves hola señor marcel la pela el día de hoy es jueves raza este y ya están aquí el señor tum tum al falta 90 y viner para el 2 a la madre es en serio que a ver pues vamos a pelear pero acá papá en mi casa mis reglas matafaca típico que se va ok era broma güey qué puto me explotó porque me explotó caga que me descompongan mis a ver cuánta tu papá güey quiere la romper su madre tu jefe cabrón me erupto qué pedo porque era un tan negro negro que cochino minecraft o sea pinche ese pinche en el mano más vino un cagó el palo le explotó las cosas se fue gracias ya con estas papas mire el super fan de enderman fact que emisión quisiera un barril para la sender press bueno no creo que necesito un barretón no creo que sea tan exagerada la situación vamos a enderezar este pex y vamos por acá me voy a tener un show donde me puse herramienta con esta acaban las herramientas de las herramientas me las pp no si así es las herramientas me las pp net y os bueno suele 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 pasar nos están a la que se la velocidad de las pinches papas son consumidas están cocidas qué pedo y acá porque no va a es que no tiene combustible combustible no habría pedo agarrar el uranio me tiene combustible de la madre que como entran las papas sumar pinche velocidad velo si velo si chingona aquí va a ser así el super hace un super juego me imagino que es o no es un y no sea su mamón me va a faltar me voy a dar uno ok porque me va a faltar y no quería no quería regresar mi barrio ya saben pichetramititis ok y fuck no ya se ven ya se vieron a ver no dame papas dame papas espérate tranquilo que todavía necesito sembrar las que faltan y aquí y bueno racita pues nuevamente una disculpa por lo por lo de gumarín lo que me da risa es como si fuera novela acá todo hasta ahí güey es que se enojaron realmente por por lo que le pasó a gumarín no fue mi pedo raza discúlpenme yo no vi yo no vi a qué pinchura se atravesó ese güey simplemente se atravesó y se terminó la vida de gumarín vamos a agarrar este desmadre esto ya está perfecto el paperío miren nomás su pinche madre mis nalgas mis nalgas serán muy grandes negros ajá 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 vamos a poner esto aquí excelente vamos a guardar unas pocas papas miren nomás su madre las papas la fuente de comida más chingona de minecraft ok ahora sí vamos por favor ay güey es de noche es de noche tíos así que vamos a nuestra casa dios bueno y me siguen ideas ideas para grudis la estoy tomando en cuenta raza de los comentarios estoy viéndolo el mod de applies energetic ese mod este sirve para separar cosas y hacer hacer varias madres yo sé yo sé que con se acuerdan que les decía que no que me gustaría un pinche mod que separara que no sé qué que esta madre con este que la chingada que fuck que bla 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 ok este es en serio esto temen pero sí un mod un mod que separara que separara las cosas si lo hay este pero bueno hay dos maneras de hacerlo una ah mira donde está mi compadrito te voy a llegar negro por los cielos mi estimado paquio vale perros eh llegó pinche choc norris vale venga alguien más ay vale ese wey se vio acá bien pinche ok vamos a terminar esto por el amor señor vale pinche loba bueno ese wey las ganas de paquio las ganas de andarme en tablilla es que ese wey tengo que ir a echar la pinche pelea aquí paquio puto a ver vamos a terminar esto aguantame aguantame pinche no me estén molestando ahorita vamos a terminar esta madre por el amor por el amor de dios listo y van a decir no me van a sacar con lo que voy a hacer ahorita me van a me van a violar ustedes pero no no pasa nada ok este ahora tenemos tenemos que hacer unas gradas de hecho no necesitaba tantos bloques ahorita van a ver por qué pero a mi me gusta hacer las cosas así así que es mi pedo el de ustedes repito que voy tan molesto que pedo con ese voy a ser el de nerman más más difícil que me ha tocado en la historia de esto ok bueno vamos a darle va a ver va a haber acá una pinche separación déjenme desagüe todas estas pendejadas que tengo por acá es una cubeta restante bye vamos a agarrar estos perfecto y ya la construcción va a estar más más hd a ver necesito un área un área delimitada para pelear no mucho a ver un dos tres cuatro cinco seis tal vez aquí a ver ese en el seis un dos tres cuatro cinco seis va me late esta área está está bastante bastante bien vamos a delimitar la cano más tantito vamos aquí graché graché qué pedo qué qué maníaca idea atrás el día de hoy a ver un dos tres cuatro cinco ok ya está aquí mi compadre el enderman qué pedo dónde se fue ok aquí son cinco perfecto aquí ya me pasé tres cuatro cinco se está se está ahogando el gato pendejo muy bien gato el gato huevón ok vamos por esta parte le vamos a dar una forma me criticaron porque eran pinche rectángulos no se apuren ahorita le vamos a dar una forma acá más más hd ustedes tranquilos no aparece nada y les iba a enseñar lo del modo bueno ese pinche minecraft comes alive entonces no es que ir a buscar vieja pero de momento no ok de momento no tíos ahora sí dos tres ahí está eso es una a ver una dos tres cuatro ok es una dos tres porque me dieron idea hasta para el público y la chingada que hiciera aquí en la arena se va a poner se va a poner chingón a la cosa cuando sean las pinches peleas aunque digan se te va a destruir el capón de madre hombre si se destruye la volvemos a hacer bueno hacer pero pero la copiamos y la pegamos ay wey por ahí ya está la pista del mod que voy a meter ok y debe ser acá acá estilo estilo cage por eso que hice estas madres que no van a alcanzar verdad pero pero para eso las hice entonces la idea es algo a ver estas madres a ver esa sí ahorita hago las puertas y te digo obviamente esto va a llevar puertas verdad y otras cosas y acá ok pero si pongo esta madre se juntan ¿no? andele exactamente así era lo que quería acá bien pinche estilo estilo carcelero wey ok excelente excelente está quedando bien vamos a rodear con esto ti 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 eh espérense 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 ven ven una papa una papa toma negro hola holis yeee vamos a ponerle gumarine sensualine gumarine 2 oh no nomás hay gumarine sensual bueno gumarine gumarine no ha regresado si muy bien no lo puedo meter a mi mochila para ya no hacerle para ya no hacerle daño tan madre se me hace que saben que voy a hacer le voy a hacer una pinche casa una casa gumarine para que le esté feliz verdad hay gumarine ven una pinche arena puedes pegar acá tú tú necesitas tener acá tu pinche tu pinche homie homes vente 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 es todo vente gumarine te vas a hacer tu pinche casita chingón aquí abajo para que para que nadie para que nadie te moleste negro y para que yo no vaya y le rompa a su madre vente gumarine yeee ya lo tenemos otra vez sí señor ha regresado ha regresado este debería haber alguna forma dime que puedes entrar aquí esto sí señor gracias adiós ok vamos a hacerle una casita este este es el lugar del abrigo marimento vamos a construir una pinche una pinche casita hd acá bien chingona que merezca que valga la pena a ver puta pero donde a ver esta mierda vente tú para acá vamos a poner pinche máquina vamos a poner la máquina ahí que estorba la casita de gumarine va a estar aquí yeee gumarine ha regresado que emoción mira miren saben saben que la casa es para él así es mi estimado gumarine esta casa es para ti y nada más que para ti tiririri tiriritititín ah eh esta madre pero no sale como yo pensaba a ver gumarine espérate espérate pinche gumarine ok no tampoco sale como yo pensaba ah ahí está ahí está perfecto espérate pinche gumarine ok y luego ah como esto como esto ahora vas gumarine pero te quiero mucho verdad mucho mucho muy bien esta es la casa más fea de gumarine ok excelente y ahora eh inchicazo ¿no? del gumis vamos a hacer otro otro pinche espacio aquí ahí para que quede acá acá eh oh malchigumarine muy bien gumarine y ahora mi estimado gumarine para que no te escapes te vamos a tener que te vamos a tener que este enrejar ¿cómo lo enrejamos al güey? oh es que esos pinches tal vez eh a ver vamos a intentar este desmadre no no pero no es acá tal vez tendría que si si captan mi idea no me imagino lo que quiero hacer a ver espérate gumarine estate viendo es que estaría estaría chingón un bloque así no oh no pues si se puede ¿qué pedo? ¿por qué? o sea acá si se puede oh pero porque es pegado vale digo no tengo que tapar eso si no gumarine gumarine se va a salir esta gumarine mira esta pinche bloque pinche bloque decorativo no esta madre no salió bueno este vamos a desconstruir esta mierda vamos a hacer palitos no te apures gumarine don't worry o sea que quería hacer una puerta diferente a las a las normales ya que ya que veo el pedo no es así ahora tienen que hacer una puerta de estas a la verga tres no no eran tres bueno aquí esta madre se me emociona esta chingadera empieza empieza a fabricar espérate mi mochila a ver gumarine ven para acá adentro espérate está muy bien gumarine esta madre bueno ahí está en esencia bueno no necesita lo demás métete 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 gumarine métete sí hola salta salta hola yo también métete gumarine mierda oh my gosh te engañé gumarine ok perfecto ahí tenemos la casa de gumarine señores de ahí no se debe mover el hijo de perga si no luego vienen las pinches fallas pues se nos muere el pinche gumarine miren hasta el letrerito lo voy a poner al putz al putz vamos a ponerle aquí pinche pinche esta le da mal puesta wey vamos a poner este pex ahí está ay wey vamos a ponerle gumarine sensual sí señor perfecto ahí está señor gumarine fue un placer bye ya para que no ya para que no haya pedo de que acá que este wey se ponga acá muy pinche locuchón ahora sí vamos otra vez a dormir que ya se nos hizo de noche haciendo esta pendeja ah cabrón en mi casa ole mamacita espérame pero las pinches viejas bruscas no me gustan no son lo mismo que usted abra esa pinche puerta quiero las puertas abiertas mira me está dando cuenta este por ahí me pasaron una torre que tiene dos cubos de diamantes y así y me estaba dando cuenta si tengo tengo el lado equipado o no no tengo el lado equipado voy a saltar y me voy a no si si la tengo equipada voy a saltar capaz si me rompo mi madre este miren los pinches monstruos ya quieren pelear ya quieren ya quieren pinche acción ahora le mando para acá ahí voy perras explosen todo lo que quieran no me importa fuck you fuck you vale vale puto vale perro vale bye no menos ya puedo ponerlo a construir mire señores hermanos usted usted ponga cetrucha de lo que va a ver ya me llené de estupidez es una es en serio pinche madre que tipo tan molesto me pone que esos wey no te deberían de hacer nada porque son como fans me deberían de echar pinche ataque a diestra y siniestra ok bueno vamos a continuar señores con nuestra con nuestra super arena para echar la pelea no es aquí aquí es aquí es aquí que onda pinche pollo no ya no se pueden quejar ya gumarín está a salvo mire esta pinche ratón no nada a ver acá perfecto eh pinche arena va a ser acá bien pinche estilo de cage no se este pinche madre los chocobos que pedo espéreme hombre espéreme señor espéreme aquí se une no a hueso hueso que se unen está unas 4 aquí ya me pasé si ya me pasé ahí está algo así 4 4 yo como quiera obviamente la rega la tengo que subir verdad no no más no no más es así de enchilame la gordi wix tengo que hacer la entrada de este lar y todo ese pex así que igual no es de enchilame la gordi wix bien vamos a poner más rejita que chingados hace ese ruido unos pinches perros malhumorados tranquilo perro tranquilo perro ok aquí lo más probable es que la puerta de entrada sea por un lado ¿no? tal vez por acá me late me late chocolate acá bien pinche enrejado aquí me faltó 4 4 sí aquí hay 3 muy bien acá pone está excelente todavía lo voy a le voy a poner otro pinche piso para arriba bueno lo voy a hacer todo después hago después calculo lo de la lo de la puerta ¿qué onda pinche gato? a ver ¿qué tengo que hacer para hacer la pinche cama para esos güeyes? es esta madre el Black Kitty Pet ok se necesita lana negra la de a huevos es una pendejada nada el pinche gato son los pinches gays tienen gatos nada es cierto es broma pero si dicen eso dice hombre maduro con gato puto sin ofender al duxa al duxa tiene vieja este pero eso es lo que dicen yo no juzgo ay esta pedo en pecho este hombre sensual échame re para arriba ¿no? ya la cagué y me bajé esta madre esta este pex nada no se va a quedar este pedo oh puedo no 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 puedo nada vete pinche gato ahí está ahí está esta madre necesito necesito treparme otra vez ahí para para continuar espérate pinche a ver pero me son estúpidas estúpido estúpido ok está ahí con eso yo pelándome la ira tan sencilla la solución que molesto tío que molesto equivocarme preseñor no se va a convertir en lobo aquí porque nos cargue el payasín a los dos ahí está excelente raza excelente el techo este obviamente el techo de la arena va a ser está pensando en el cristal y glowstone hay unos jefes que saltan este obviamente hay unos que siguen destruyendo bloques como quiera no pasa nada tíos ya les dije voy a meter el mod S para replicar la arena entonces cada vez que termino una pelea nada más la copia y la pego otra vez para que no haya pedo así fácil y sencillo sencillo ok excelente pues aquí aquí es donde donde voy a pelear este necesito necesito bastante vidrio bastante 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 vidrio necesito para para ir echar la la pelea entonces voy a ver o sea no he hecho casi nada y vente las pendejas con las que ya me viene ahora entonces bueno vamos a quitar este wey vamos a removerla vamos a agarrar al ocelote dame tu fuerza ocelote quítate vamos a ver que quedó que quedó en esa en esa pirámide digo la la pirámide está hecha de arenis el pie de arenis la verdad no está hecha de de cosas que a mi me sirvan pero a lo mejor al rato construiremos algo muy bien hola como están ven aquí si aquí si hay cofres según yo ah ya vieron hay bloques hay spawners de endermans vale pinches 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 uy endermans normales hace tiempo que no los veía exploten exploten ok excelente oh no sabía no sabía que había bloques aquí de diamante y ese pedo me desembajó así todo aquí vale fuck you fuck you fuck you hola señor enderman fuck you 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 y listo ahora tenemos una espérate ahora ahora tengo mi propia pirámide tíos bien escándalo ok basta basta y basta y basta bueno ese vuelo lo vamos a dejar ahí en paz perfecto ven yo les dije que aquí había chingaderas muy bien esto ¿qué es? bueno clay ¿por qué? ok una calabaza ya puedo hacer cultivo de calabazas no tenía obsidiana ¿habrá algo aquí abajo? no pues mejor lo checo así no no hay nada abajo vamos a agarrar bloques de iron sumar pinche enderman está chingona está chingona tu casa negro pero me tengo que robar todo lo que lo que me sirve aquí para comerme para ir más rapidongo y con esto racita vamos a terminar este capítulo del día de hoy vamos a ir mañana bueno mañana viernes espero poderle subir esta madre este pero vamos a andar bastante ocupados agarrando la jarra aquí está le dije algo me faltaba tío excelente bueno y aquí me voy a quedar porque necesito agarrar arena y la noche me llega así que bueno racita yo soy Macapón y nos vemos en el siguiente episodio despide entender y nos vemos en el siguiente episodio en el siguiente episodio